Si estás en este vídeo es porque estás buscando una forma para poder ganar dinero y en el vídeo de hoy te voy a traer una forma que va a hacer que ganes bastante dinero, sobre todo este verano. Te preguntarás cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer con algún tipo de página web, con algún tipo de promoción. No, lo vamos a hacer todo con una aplicación que puede que algunos la conozca. Es una aplicación que este verano va a sacar una funcionalidad nueva y hay que aprovecharlo hoy porque hoy estás a punto de poder empezar a generar dinero para este verano. Te preguntarás qué aplicación es esta de aquí y la aplicación que vamos a traer en el vídeo de hoy es SweetCoin. Seguramente que muchos la conozcan, incluso en este canal ya hemos hablado más de una vez de esta aplicación, pero es que esta aplicación va a meter una nueva funcionalidad este verano y la tendrías que aprovechar a partir de hoy para que este mismo verano puedas ganar dinero. Antes de nada vamos a ponernos en situación, te voy a explicar qué es SweetCoin, cómo ganamos dinero con ello y cómo vamos a generar bastante dinero este verano. SweetCoin es una aplicación para dispositivos móviles que lo que va a hacer es que vas a acumular ciertos puntos al caminar. Tú cuando caminas se van acumulando los pasos que se van a transformar por puntos. Estos puntos los puedes canjear en la propia aplicación porque tiene tiendas, donde vas a encontrar códigos al 50% en ropa, en suscripciones de música, vas a tener un montón de opciones. Y luego también tienes la opción de referidos, que con cada referido vas a acumular ciertos puntos y lo podrías canjear por dinero directo en tu cuenta de Paypal. SweetCoin no es ninguna tontería, ya que si vamos a su Twitter nos van a decir que tienen un nuevo récord de la compañía, ya que ha sido la aplicación de salud y bienestar número uno en 134 países. Antes de explicarte cómo vas a ganar dinero este verano, te recomiendo que aquí mismo, donde te estoy mostrando en pantalla, compruebes que esté tu país para ver si está disponible para tu país. Yo voy a bajar así un poquito por si quieres sacarle una captura de pantalla, aunque yo creo que tu país segurísimo que se va a encontrar dentro de la lista. Voy a seguir bajando para que puedas echarle un ojo y puedas saber si te merece la pena empezar a hacerlo. SweetCoin es una aplicación que está para iOS y para Android, el cual nosotros simplemente por buscar SweetCoin en el Play Store la vamos a poder descargar, aunque también te voy a dejar un enlace directo en el comentario fijado de este mismo vídeo. Directamente vas a pinchar ahí y vas a poderlo descargar. Pero te preguntarás, ¿cómo vas a poder ganar dinero con SweetCoin este verano? La vas a tener que empezar a utilizar a partir de ya, porque los puntos que vas a acumular a día de hoy, los vas a poder canjear por dinero este mismo verano, porque SweetCoin ha sacado su propia criptomoneda. No está oficialmente en el mercado, simplemente es el proyecto, pero que va a salir este verano. La moneda se llama Sweet, traducido al español como Sudor. Ahora tú ponte que a día de hoy estás utilizando la aplicación de SweetCoin y tienes 100 SweetCoins que has conseguido pues caminando y utilizando la aplicación. En el momento que salga la criptomoneda, si esta criptomoneda vale un dólar, ya tendrías 100 dólares. Porque tienes 100 SweetCoins multiplicado por un dólar. Si por un casual valiera 2 dólares y tienes 100 SweetCoins, tendrías 200 dólares. Para que te quede más claro, imagínate que yo saco una criptomoneda que se llama Dalot. Y esa criptomoneda, una vez que sale al mercado, vale 0,001 dólar. Y tú tienes una moneda de Dalot. El valor real de esa moneda es 0,001 dólar. Pero ahora, si esta moneda en vez de valer 0,001 dólar vale 1 dólar, como tienes una moneda, tendrías 1 dólar. Si tienes 10 monedas, tienes 10 dólares. Y si en vez de valer mi moneda 1 dólar vale 20 dólares, pues tendrías que multiplicar esos 20 por las monedas que tengas. Imagínate cuánto dinero puedes llegar a ganar. Bien, pues en este vídeo te voy a explicar un truco bastante sencillo para poder empezar a acumular puntos dentro de SweetCoin sin necesidad de tener que hacer nada. Ya que estos pasos les va a ir contando de forma automática. Y nosotros vamos a generar unos puntos que para el momento en el que salga la criptomoneda, imagínate que sale a 1 dólar y tienes 100 puntos, pues ya tienes 100 dólares. Vamos a pasar al ordenador porque dentro de la página de SweetCoin nos van a explicar un poquito de qué va toda esta web. Nos van a decir que vale la pena caminar, que vamos a ganar dinero pues a la hora de caminar. Me gustaría decirte que la aproveches a día de hoy porque es una aplicación que tiene 64 millones de usuarios registrados y más de 100 millones de usuarios previstos que vienen. O sea que cuando SweetCoin saque oficialmente Sweet al mercado va a tener mucho valor esta moneda. La moneda que van a sacar es esta de aquí que se llama Sudor, que en su idioma original se llama Sweet. Nos van a decir, muévase para ganar, camine hacia las criptomonedas. Aquí nos van a decir que descarguemos la aplicación de SweetCoin, que si por un casual no sabes cómo se utiliza del todo te voy a dejar un vídeo por aquí arriba explicándote cómo funciona paso a paso esta aplicación. Nunca mejor dicho, paso a paso. Y bueno, la criptomoneda va a tener este logotipo de aquí, que es el mismo que vais a ver por aquí. Por la criptomoneda de Sweet nos van a decir, presentamos Sweet el token. Una nueva criptomoneda que generas con tus pasos. Tú vas a poder generar esta criptomoneda simplemente por andar, pero en el momento en el que salga la criptomoneda va a ser mucho más difícil que ahora. Y ahora te lo voy a explicar. Nos pone una nueva criptomoneda que generas con tus pasos. Sweet estará disponible en cualquier usuario de SweetCoin. El evento de generación de tokens puede ser la mayor distribución de criptomonedas de la historia. El lanzamiento lo van a sacar este mismo verano y esta es la cantidad de tokens que se están generando a día de hoy. Si bajamos un poquito más nos van a decir cómo recibir sudor, que va a ser la moneda de Sweet en el momento en el que salga. Básicamente lo que nos van a estar diciendo aquí es que por cada punto que tenemos en la aplicación, por cada Sweet que conseguimos caminando, pues por cada punto vamos a recibir un Sweet. Ahora tú ponte, como te he dicho antes, que acumulas 50 puntos y les acumulas caminando. En el momento que salga la criptomoneda, si vale un dólar, ya vas a tener 50 dólares porque tienes 50 puntos. Simplemente tienes que multiplicarlo. Creo que esta moneda puede coger un valor bastante más grande, así que si por un casual consigues 50 puntos dentro de la aplicación y si esta moneda alcanza el precio de 10 dólares, ya tendrías 500 dólares simplemente por haber utilizado la aplicación. SweetCoin dice que cuando salga esta criptomoneda, el saldo que tengas en SweetCoin se te va a transformar en monedas de esta nueva criptomoneda. Si tienes 200 SweetCoin se te va a transformar en 200 Sweets, pero lo más importante es que estos 200 SweetCoin no les vas a perder. Simplemente te van a hacer un airdrop, te van a regalar esta nueva criptomoneda en relación a los puntos que tengas. Mi consejo es que lo empieces a acumular desde ya porque cuando esta criptomoneda salga al mercado no va a ser lo mismo. A día de hoy todos los puntos que tengas en la aplicación se te van a canjear por Sweets. 100 puntos, 100 Sweets. En el momento en el que Sweets salga al mercado no va a ser un punto por cada Sweet. Cada 5 SweetCoins vas a recibir un Sweet, o sea, va a ser mucho más difícil. Por eso la gente está acumulando las monedas ahora para en el momento en el que salga esta aplicación tener una buena cantidad. Pero ¿cómo acumulamos esta moneda sin necesidad de invertir esfuerzo? Pues ahí llega el truco que te voy a explicar en el vídeo de hoy. Ya que vamos a generar pasos de forma automática sin necesidad de levantarte del sitio. Y mucho cuidado porque en el momento en el que SweetCoin actualice y saque la criptomoneda al mercado, este truco ya no te va a servir porque te podrían bloquear. Por eso utilízalo a partir de hoy. Para ello vamos a tener que pasar al móvil y quiero que veas en pantalla que tengo descargado SweetCoin. Vamos a abrirlo y que yo tengo 228 SweetCoins. Una vez que te hayas registrado en la aplicación, como te he dicho en el enlace que te había puesto aquí arriba para que veas cómo se utiliza, es muy importante que hagas una cosa. Tú vas a estar en el menú principal donde nos van a decir los pasos que tenemos y el saldo de puntos que tenemos arriba. Y lo que tendríamos que hacer es ir al segundo apartado de todos. Dentro del segundo apartado vamos a ir a la opción de cripto, le daremos a leer más. Y dentro de este apartado lo que vamos a tener que hacer es verificar un apartado que tenemos. Como yo ya lo tengo verificado, como quiero que veáis que tenemos ya una palomita marcada como que el primer paso ya lo hemos hecho. Los siguientes pasos se van a hacer en el momento en el que esta criptomoneda salga al mercado. Como veréis yo tengo 228 con 65 suites que en el momento en el que salga la criptomoneda voy a tener 228 monedas de esa criptomoneda. Si vale un dólar tendría 228 dólares, si vale 10 dólares tendría 2280 dólares. Todo esto es para ponerte un ejemplo. Pero nosotros como vamos a conseguir los puntos dentro de Sweetcoin a día de hoy para que en el futuro podamos tener una buena cantidad de dinero. Y hablando de futuro hablamos de este verano que es cuando sale la criptomoneda. Pues nosotros si agitamos por ejemplo el móvil podríamos conseguir pasos, pero para ello vas a tener que estar todo el rato con el móvil en la mano. Al principio tarda un poco, vamos a esperar a ver si empieza a actualizar. Y como veréis los pasos van aumentando poquito a poco, pero es que así tendrías que estar todo el rato moviendo la mano. Para ello existe una aplicación que te voy a mostrar ahora mismo. Vas a ir al Play Store y vas a buscar la aplicación que se llama The Fit, que tiene este mismo logotipo que tiene en pantalla. Nosotros vamos a abrir esta aplicación y al principio de todo nos van a decir que iniciemos sesión. Para ello simplemente iniciaremos sesión con una cuenta de Google. Una vez que iniciamos sesión quiero que veáis que en pantalla nos van a decir que podríamos sincronizar los datos con el estado físico. Y en el segundo apartado nos pone tiempo activo, quedan 120 minutos. ¿Qué va a ocurrir? Que durante 120 minutos vamos a estar generando pasos de forma automática. Si vemos un anuncio nos van a agregar 250 minutos más. Así que vamos a hacerlo. Vamos a pinchar en este apartado, vamos a darle a mostrar y en sí estoy de acuerdo. Vamos a esperar a que termine el anuncio y nos habrán sumado 250 minutos más. Haciendo un total de 370 minutos que vamos a estar generando pasos automáticamente sin hacer nada. Una vez pasado el anuncio como veréis pues nos pone que tenemos 370 minutos. Podríamos ver otro anuncio para ir aumentando esto. Y lo más importante es que abajo nos van a decir los pasos que vamos a dar por minuto, los kilómetros que vamos a hacer y cuánto tiempo vamos a tardar por kilómetro. Esto lo podríamos modificar, yo te recomiendo dejarlo por la mitad aunque yo para hacer ahora mismo la prueba lo voy a poner arriba del todo. Muy importante marcarlo como humano porque si lo marcamos como estable va a ser continuo. Si lo marcamos como humano la aplicación no nos va a detectar porque esto va a simular que nosotros estamos caminando con sus paradas, con sus cambios de velocidad. En cambio en el modo estable va a ser siempre igual. Lo vamos a poner en el modo humano y ahora vamos a marcar la palomita. Vamos a salir y automáticamente lo que va a hacer esta aplicación es empezar a generar paso. Vamos a entrar en Sweetcoin y quiero que veáis que automáticamente sin hacer nada los puntos van a ir sumando sin hacer nada. Si por un casual veis que los pasos no se mueven es porque dentro de la aplicación tenemos marcada la palomita que cada 5 o 15 minutos nos va a contar los pasos. Y esto lo que va a hacer es que cada 5 o 15 minutos nos van a empezar a contar los pasos sin necesidad de hacer nada. Recuerda que puedes ver anuncios para seguir acumulando pasos. Consigue todos los Sweetcoins que puedas porque de esta manera este verano vas a ganar mucho más dinero. Si quieres que haga un vídeo explicándote cómo vas a poder canjear ese dinero a formato real, o sea en dinero real. Explicándote las distintas plataformas con las que va a trabajar la plataforma Sweet para poderlo canjear por dinero real. Simplemente apoya mucho este vídeo, suscríbete si no lo estás y deja un like que siempre viene muy bien. Este ha sido el vídeo de hoy, aprovechar ahora mismo que los puntos que acumuléis ahora van a ser los mismos puntos que vais a conseguir en la criptomoneda. En el momento que salga esta criptomoneda no va a ser así y va a costar mucho más trabajo conseguirlos. Chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!